¡Lyon! ¡Lyon! ¿Estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. ¡Joder! Chris, escúchame. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente Sherry Birken y Jake Muller. El hijo de Alper Wesker. ¿Wesker? Chris, tiene los anticuerpos del virus C. ¿Qué? Entendido. Voy para allá. Bien, gracias. ¡Lyon, espera! Tengo que decirte algo. Nada hubo un acuerdo. Recibido. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. ¿Estás bien? Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí. Central, aquí, Echo. ¿Me recibe? Echo, aquí, Central. Informen. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Tenemos que evacuar. ¡Vamos! Hemos detectado trazas del virus C en el gas. Parece el mismo gas que alcanzó Tolox. Tanshi se ha ido al infierno. Buscamos a supervivientes de la evacuación. Un momento. Queremos ayudar. Muy bien. ¡Vamos! ¡Por aquí! Mejor volvamos a BSA. No te acerques, Alcash. Calma, no lo hagas. ¡Disparadle! ¡Disparad! ¡No podemos permitir que salgan! Echo, aquí, Central. ¿Han solicitado refuerzos? Echo, respondan. ¿Necesitan refuerzos? Aquí, Echo. No envíen a nadie. Hay gas por todas partes. Vamos a coger un desvío a la Torre Cuar. ¡Por aquí! ¿Todo en orden? ¿Qué tal ahí? No veo más que un puto infierno. Y parece la punta del iceberg. Hemos detenido a la Torre Cuar para ver cómo está. ¡No tenemos un vehículo fuerte! ¡No! 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 ¿Todo en orden? ¿Qué tal ahí fuera? No veo más que un puto infierno. Parece la punta del iceberg. Vamos un camino a la torre. Tenemos un vehículo fuera, si lo necesitáis. ¡Detrás de mí! ¡Mierda! ¡Esperad! ¡Yo la abriré! ¡Maldita sea! ¡Debemos irnos! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo me encargo! ¿Y el vehículo? ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡No mire hasta atrás! ¡Largo! ¡Buena suerte! ¡Vale, agarraos! ¿De dónde ha salido toda esta teleta? Probablemente del misil. ¡Charlie, aquí central! ¡Cambio de planes! Prohibido entrar en Tachi. Retrocedan y esperen órdenes. ¿Qué? ¡Pero el equipo Eko sigue ahí dentro! ¡Nos necesitan! ¡Retirada! ¡Es una orden! ¡No podemos arriesgar más hombres! ¡Maldita sea! ¡Nos van a rodear! ¡Debemos irnos! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Atrás! ¡Muere! ¡Maldita sea! 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 ¡Cueco! ¡Cambio! ¿Hay alguien ahí? ¡Buen trabajo! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Ya te tengo! ¡Lian! ¡Es...! ¡Mierda! ¡Son demasiados! ¡Lian! ¡Lian! ¿Me recibes? ¿Estás bien? Sobreviviré. Tengo la sensación de que las cosas van a venerse más bien. Amén. No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video. Y otra vez. ¡Eso me deciste! ¡Llevaste al hijo de Wesker! ¡Has utilizado la sangre de ese bastardo para hacer el virus más fuerte! Espero que tengas amigos en el otro barrio. Aquí nadie te echará de menos.